...consciente de lo que estábamos haciendo. ¿Y de verdad? ¿Qué bueno es eso? No te voy a permitir que los lleves porque es una detención ilegal. ¿Qué bueno que seas más consciente? No te voy a permitir que los retires porque es una detención ilegal. Es una de las que tengas que hacer, dados, juegos de apuesta. El único es un juego de hacer. Pues aquí los chicos, él mismo lo dijo. ¿Qué propiedad? Ok, perfecto. Entonces fueron amedrentadas por policías para aceptar. Fueron amedrentados por oficinos. Pero no estaban jugando baraja. ¿Estaban jugando baraja? No. ¿Igiriendo bebidas alcohólicas? No. ¿Estaban jugando dados? No. ¿Estaban apostando? No. Entonces se sintieron intimidadas por los oficiales para aceptar que estaban jugando uno. Perfecto. Ahorita también llenan de corrupción, hay que acudir. Si quieren, vamos al oficial y a mediadora. ¿Estaban jugando uno? ¿Le estaban bebiendo? Lo tenían ahí, yo le dije a la chica. ¿Tienen algo? Perfecto, bajan al alcohólimetro. ¿Alcohólimetro sabes qué es para manejar? No vienen conduciendo. No estaban bebiendo. Ahí la tenían. ¿Cuál es tu tema? Yo le pregunté. El radiamento indica beber bebidas alcohólicas en vía pública. No le estaban bebiendo. No le estaban bebiendo. ¿Igiriéndolo o no lo estaban haciendo? Tú dices que no estaban ingiriendo. ¿Por serio? No le están bebiendo. ¿Presentame tu evidencia? Tráeme la evidencia donde la estaban ingiriendo. Si no, no te voy a permitir que lo lleves. No, no. No, no. No, no. 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 No.